¡Hola Solecitos! ¿Cómo están este día? Les traigo una receta de chuparse los dedos y son los ricos y deliciosos canelones con pollo en salsa alfredo. Una delicia que te la pedirán en casa muy seguido. También te invito a que te suscribas a mi canal, que toques la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Veamos los ingredientes para hacer esta delicia de canelones en salsa alfredo! Tengo dos pechugas de pollo, dos libras de pollo, cerilla, cinco dientes de ajo, también tengo tres hojas de laurel y una vara de apio recortada. Con eso voy a poner a cocinar el pollo, es el primer paso. Bueno, aquí tengo ya una olla con agua y voy a poner el pollo. Con agua abundante para no estarle poniendo más agua al rato. El pollo ya lo tengo bien, bien lavado. Y lo voy a dejar que dé su hervor para poderle sacar la espuma y agregarle las especias para que le dé ese rico sabor. Como pueden ver, ya está hirviendo la pechuga y ha sacado esta espumita poquita, pero siempre se la voy a quitar. Vamos a remover. Ahora vamos a agregar hojas de laurel, cinco dientes de ajo, el apio recortado, una vara. También vamos a ponerle un toque de sal al gusto. Lo voy a dejar cocinando ahí con fuego medio por 40 minutos exactos para que esté listo para hacer nuestros ricos canelones. Como pueden ver, el pollo ya está hirviendo, ya está bien blandito. Así que lo voy a sacar de ahí y lo voy a poner a enfriar para seguir con el siguiente paso. Como pueden ver, el pollo lo enfrié cuando ya estuvo y ya lo piqué. Lo he picado de una forma pues así pequeña para poderlo preparar. Tengo también cebolla al gusto y tres dientes de ajo finamente picaditos. Tengo pimienta, sazón completo. Y voy a estar utilizando también un consomé de pollo. Vamos a ir con la preparación del relleno de nuestros canelones. Bueno, aquí tengo ya una cacerola calientita. Voy a agregar aceite. Voy a poner la cebolla picadita. También el ajo. Que no se nos vaya a quemar. Que esto nos quede con ese sabor que va a despedir la cebolla al cocinarse. El ajo también. Esto da un delicioso sabor. Miren como esto ya cambió. Ahora le voy a poner el pollo. Vamos a remolver. Esto huele rico ya. Este pollo tiene que ir bien preparadito para que nuestros canelones queden una comida muy, muy deliciosa. Vamos a ponerle un poquito de sazón completo. Esto es al gusto. Usted le va a poner las especias que a usted le gusten y las que usted tenga también en casa. Voy a agregarle pimienta. Pimienta molida. Vamos a removerle. Vamos a removerle. Esto es opcional. Bueno, ya esto ya está casi listo. Tengo aquí, como ustedes pueden ver, reservada el agua donde cociné las pechugas. Voy a tomar una taza de agua. Una taza de agua del mismo pollo donde lo cociné. Voy a removerle un poco. Lo tengo con fuego bien bajito. Y voy a agregar una cucharada medidora de maicena. Una cucharada medidora de maicena. Esto a mí me va a ayudar para que este pollito no se me esté saliendo de los canelones, porque los canelones quedan abiertos de los dos lados, las dos puntas podríamos decir. Y cuando se le pone... Voy a subirle, se le pone la maicena. La maicena ayuda a que nuestro pollito quede así prensadito, pegadito y que no se esté saliendo, demoronando de nuestros canelones, nuestras empanadas, nuestros pastelitos, nuestros rellenos para lomo, para pollo, para pavos, para todo lo que ustedes van a hacer. Pueden tomar esta idea y como ustedes pueden ver, esto ya cambió. Una cucharada nada más de maicena. Y si no tiene maicena, también puede utilizar harina para hacer pan, harina suave, todo uso, harina fuerte, de la harina que tenga. Puede ponerle también un poquito y esto le va a quedar así, más compactadito, más compactado. Así es que esto ya está y lo voy a apagar. Bueno, ahora aquí tengo la pasta. Vamos a cocinar la pasta ya que tenemos preparado el relleno. Y ustedes pueden ver, estos canelones los pueden encontrar en las tiendas y de la marca de su preferencia. Ustedes pueden hacer los canelones que ustedes quieran, pero en realidad siempre se ponen un poquito más porque a veces se revientan. Cuando ya están reventados, ya no nos van a servir porque van a abrirse. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voy a poner 15 porque no sé cuántos se me van a abrir. Vamos a tenerlos listos. Aquí tengo ya, como ustedes pueden ver, una olla con agua a punto de hervir y le vamos a poner un chorro de aceite. Aproximadamente una cucharada y media medidora. También le voy a agregar un toque de sal. Vamos a dejar que suelte bien el hervor. Como pueden ver, ya el agua está hirviendo bien. Entonces vamos a poner la pasta. Con mucho cuidado, que no se nos vayan a romper. Vamos a ponerlos aquí. Y le voy a dar exactamente 10 minutos. Lo que voy a hacer es, para que no se me peguen, porque hay pastas que se pegan, hay que removerlas, pero así con mucho, mucho cuidado. A no hacerle así, sino que solo moverlo del fondo de la olla. Bueno, ya los canelones ya los tengo aquí. Miren cómo se hicieron de... Se ponen un poquito más anchos. Y ya los tengo escurriditos, fríos. De 10 minutos exactos. Los voy a colocar aquí. Y vamos a comenzar a rellenar con muchísimo cuidado. Así que yo tengo aquí un canelón. Tengo aquí el pollo. Y con la mano. Aquí vamos a hacer uso de la mano. Vamos a ir llenando con mucho, mucho cuidadito. Yo lo que hago es esto, miren. Yo lo aprieto un poquito. Y ya cuando tengo así, se lo pongo, para que no me esté costando demasiado, pues, introducir el relleno al canelón, porque se dificulta un poquito. Y si le hacemos mucha presión a la pasta, se revienta. Entonces, vamos a hacerlo con mucho cuidadito. De esta forma. Cuando yo vea que esto ya va saliendo aquí, entonces me vengo para acá y lo termino de rellenar. Miren. Y así nos va a quedar ya este canelón. Eso es lo importante de ponerle la maicena al pollo. Cuando el paso que hicimos de ponerle maicena al pollo, que no se nos está saliendo. Miren cómo queda. Muy bonito. Lo voy a ir colocando aquí. Vamos a hacer otro. Y así voy a seguir haciendo los demás. Miren. Bien hechecitos. Bueno, quiero que vean que ya están los canelones, ya están rellenitos y eso se me reventaron. Vamos con el siguiente paso. Bueno, vamos a preparar la salsa Alfredo. Vamos a utilizar una licuadora. Voy a estar utilizando una taza de crema. Pueden utilizar saukrim. Yo estoy utilizando crema mexicana, blanca, sin sal. Dos onzas de queso crema o chiscrim de la marca de su preferencia. Taza y media de leche. Y voy a estar utilizando media taza de queso parmesano. De la marca de su preferencia. Yo estoy utilizando este queso que viene así, ralladito. Queso parmesano. Vamos a poner todo en el vaso de la licuadora. El queso crema. Vamos a agregar la crema. Esto va a ser, depende de la cantidad que usted vaya a hacer. Voy a agregarle la leche. Para que no nos quede una salsa que nos reseque bien pronto. Que nos quede una salsa muy rica. Vamos a licuar. Esto lo tengo ya listo. Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente proceso. Bueno, tengo una cacerola aquí caliente ya, calentándose. Voy a ponerle un chorrito de aceite. De esta forma. También le voy a poner mantequilla. Bueno, ahora que ya vemos que ya está la mantequilla, ya se derritió bien. Sabemos que ya no se nos va a quemar por el aceite. Cuando vamos a freír alguna carne, pollo, y vamos a hacer uso de la mantequilla, vamos a tenerle que poner siempre un poquito de aceite. Para que no se nos queme la mantequilla cuando se caliente bien. Así como está esto, ya está bien caliente. Y vamos a dorar nuestros canelones. Ya le subí a fuego alto. Y con mucho cuidado lo vamos a ir colocando de esta forma. Vamos a voltear nuestros canelones con mucho, mucho, mucho cuidado. A que no se nos quiebre. Bueno, quiero que vean como quedaron ya los canelones doraditos. Esto está solo así, ya es algo delicioso. Ahora vamos a preparar la salsa, a cocinar la salsa alfredo que ya tenemos preparada. Voy a estar utilizando mantequilla, dos cucharadas. Ahora no le voy a poner aceite porque yo no voy a freír por mucho tiempo con la mantequilla. Nada más va a ser para darle el sabor y el toque a la salsa alfredo. Vamos a deshacerla bien. Bueno, ya derritió bien la mantequilla, como ustedes pueden ver. Vamos a agregar ajo. Tiene que picar de una vez suficiente ajo para ponerle al pollo cuando se prepara. Y también para hacer ya la preparación de nuestra rica salsa alfredo. Voy a subirle un poquito y voy a sofreír unos segundos nada más. Porque no quiero que esto se me vaya a dorar. Porque ya eso toma otro sabor. Cuando se dora o se quema, esto ya no va a servir. Tiene que estar así, en este punto. Vamos a remover, que no se nos queme. Esto echa un olor muy rico. Como pueden ver, la mantequilla no se ha quemado. Y la cebolla y el ajo ya está sacando ese olorazo que le va a dar el toque a nuestra comidita. Vamos a agregar lo que licuamos para la salsa. Hay muchas formas de preparar esta salsa. Si usted no tiene el queso crema, puede también solo ponerle nada más la crema y la leche. Vamos a subirle a fuego alto. Vamos a mover un toquecito de pimienta. Esto le va muy bien a esta salsa. Esos grumitos que ve es el ajo y la cebolla. Agregarle también un toquecito de consomé de pollo o caldo de pollo. Eso es al gusto. Si usted no quiere ponerle, no le ponga. Le va a poner solo un toquecito de sal. Esto ya está, ya hirvió. Ya lo salpimenté bien. El saborcito está muy delicioso. Así que esta salsita Alfredo está más que licita. Ahora vamos a servir. ¿Qué le parece si servimos esta delicia? Miren que delicia. Muy, muy rica. Le vamos a agregar algo verdecito aquí para darle un toquecito de color. Tengo perejil seco. Usted tiene fresco, póngale fresco. Yo ahora lo tengo y le voy a agregar un poquito de perejil seco para que nuestro platito vea bien, bien capetecioso. Así que miren que rica. Ahora lo voy a probar. Tienen que hacer. Pueden hacerlo para pies. Para los días que ustedes quieran. Bueno, ahora se llegó la mejor hora y es la hora de probar esta delicia. Miren como quedó el pollito. No se salió. Esto está delicioso para sorprender a nuestra familia. Esto está delicioso. Delicioso. No dejen de hacer esta rica y deliciosa pasta en salsa Alfredo. Estos canelones son deliciosos. Mejor que irlos a comer a un restaurante. Le van a quedar exquisitos. Así que aquí les dejo mi receta para que no se lo pierdan. Sigan el paso a paso para que todo les salga muy, pero muy bien hechecito. Si les queda salsita pueden hacer algunos macarroncitos o unos espagueris. Para que puedan aprovechar la salsita que va a ir quedando. Y disfruten en familia. Así que mis corazones, aquí les dejo la receta. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. A todos. Bye, solecitos. Gracias. Adiós. Adiós.